La Policía Nacional lamenta este siniestro vial ocurrido en las vías del departamento. Estamos apoyando y acompañando a los familiares de estos dos menores fallecidos y de los dos lesionados. Es un hecho desafortunado que ocurre en la zona rural del municipio de San Luis, exactamente en la vereda La Josefina, donde un vehículo de servicio público, camión de estacas, que se desplazaba aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana, y teniendo en cuenta las indagaciones preliminares de nuestros investigadores que se encuentran ya en el lugar de los hechos, al parecer, y una de las hipótesis que tiene mayor fuerza, es un microsueño. Desafortunadamente, la conductora de este vehículo pierde el control del mismo, arrollando y atropellando a los cuatro menores de edad. La Policía Nacional inmediatamente conoce el caso, se desplaza al lugar de los hechos. Los menores de edad son desplazados al centro asistencial donde están siendo atendidos los dos lesionados en este momento. Desafortunadamente, el niño de 13 años y el niño de 9 años fallecen allí en el hospital. Todas las capacidades de la Policía Nacional están en el lugar de los hechos para lograr establecer las causas de este lamentable hecho. La Policía de Infancia y Adolescencia está acompañando a los familiares en el lugar de los hechos. La Policía Nacional con todas sus capacidades. La Policía Nacional con todas las causas de la Policía Nacional con todas las causas de la Policía Nacional en el lugar de los hechos.